Hola de nuevo amigos de Android Sys En esta ocasión os quiero enseñar una aplicación que nos va a servir para hacer una copia de seguridad de nuestras aplicaciones propias del sistema Una aplicación que no podemos encontrar en el Play Store y nos tendremos que descargar directamente desde el enlace que os adjunto Es una aplicación creada por un usuario de XDA Developers y nos servirá para lo que os digo para tener una copia de seguridad de las particiones más importantes de nuestro teléfono, de las aplicaciones por ejemplo o para gente que se dedica a manipular las aplicaciones y crear mods especiales para instalar en roms cocinadas por ejemplo o en otros terminales Bien, la aplicación, vamos a enseñaros como se llama Vamos a la información de su versión 0.2 y como os digo es una herramienta muy útil Bien, vamos a abrirla y la aplicación es tan sencilla de utilizar como tal y como la abrimos nos aparecerá por defecto la partición System App que es donde están todas las aplicaciones instaladas en nuestro sistema operativo Android Aquí vienen las aplicaciones propias por ejemplo en este caso tengo un LG G2 y aquí vienen las aplicaciones propias de LG más todas las aplicaciones que tenemos instaladas Si clicamos en la parte de arriba podemos ver que tenemos acceso a las demás particiones como el FamerWork, Media, System o Xbin Yo aconsejo para la gente que no sabe si quieres tener alguna copia segura de esas aplicaciones de la partición solo tocarlo de System App Por el contrario, todos los demás que quieran aplicaciones o de partes del sistema operativo ya sabrán lo que tienen que tocar La aplicación funciona simplemente seleccionando por ejemplo en este caso tendríamos que seleccionar el APK y si queremos el ODEX también y dar al botón de arriba de la parte superior derecha donde ponéis está copiando y ya nos dice que se ha copiado Si ahora nos vamos con cualquier explorador de archivos en este caso me voy a ir con el propio de LG vamos a ver que se nos ha creado una nueva carpeta en el almacenamiento interno donde tenemos la aplicación que acabamos de copiar Es tan simple como seleccionar y dar al botón de copia vamos a buscar la carpeta en donde tenemos que tener la de la aplicación que hemos seleccionado Dispile Copy Master y como veis las dos aplicaciones perfectamente copiadas en nuestra tarjeta de memoria lo mismo podemos hacer seleccionando las aplicaciones que consideremos oportunas como veis es una manera muy sencilla de hacer la copia al instante de todas las aplicaciones que tengamos Esto también lo podemos hacer sin necesidad de instalar una herramienta como esta con nuestro explorador de archivos accediendo a las partes del sistema que queramos copiar y seleccionándolas Esto va a haberle sido de ayuda y nos vemos en otro video tutorial Hasta luego androides ¡Gracias! 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 ¡Gracias!